Actualidad, Actualidad, CUT. Hoy en Actualidad CUT, informe especial, así se vivió el cacerolazo nacional del 21 de enero. Bueno, con notable éxito nos estamos congregando en la plaza de Bolívar en Bogotá, en el gran cacerolazo que convocamos el Comité Nacional de Paro, en contra del asesinato de los líderes sociales por la vida y por la paz, en contra de las chuzadas ilegales del ejército, contra los falsos positivos, contra la represión y contra el ESMAD. Es el llamado al que han acudido los bogotanos, los estudiantes, los trabajadores, los sindicalistas y colombianos de todos los niveles y de todos los sectores. Hoy estamos aquí en la plaza de Bolívar diciéndole al gobierno que la movilización y el paro continúa y que debe abrir la negociación. Que los cacerolazos son la voz de los colombianos, son la voz del paro, son la voz de las protestas, son la voz de quienes estamos contra el paquetazo de Duque, el Fondo Monetario y la OCDE. Los cacerolazos son la voz de los que queremos la vida y la paz. Hoy hace dos meses se inició el paro nacional en Colombia, el 21 de noviembre. Hoy 21 de enero nuevamente la gente ha salido a la calle a exigirle al gobierno negociación con el Comité Nacional de Paro a que atienda definitivamente sus reclamos y sus propuestas contenidas en el pliego nacional, que está resumido en el paquetazo regresivo de Duque, en la defensa del derecho a la vida y el cumplimiento de los acordos de paz. Y nos preparamos para el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales el próximo 30 y 31 de enero que diseñará un nuevo plan nacional para exigirle al gobierno verdaderamente atención a la problemática del país. Será mucho más amplio y mucho más contundente. Se demuestra el grado de unidad, seguimos creciendo, seguimos avanzando hacia una conquista de esa fuerza única del pueblo colombiano, del pueblo que reclama justicia social, que reclama políticas, que privilegien el empleo, privilegien la salud digna, privilegien pensiones dignas y ante todo una vejez de las mejores para los más humildes y desprotegidos. Pues yo creo que hay una muestra linda de que el paro sigue, de que el paro tiene que continuar y de que cada vez más personas se están sumando a estas manifestaciones. Yo personalmente no marcho para pedir nada para el gremio artístico ni nada, primero lo primero, primero el respeto por la vida, primero inversión y respeto por la educación pública, que se la están robando además. Dicen, no, es que hemos invertido mucha plata para estar mal manejada también. Estamos pidiéndole a la gente del gobierno nacional que no permita, como lo prometió en campaña, hacer fracking en lugares sensibles, en ningún lugar del país realmente. Y hay muchas causas ahí reunidas y nosotros prestamos nuestra voz para amplificar esas voces. Este es un cacerolazo lleno de buena energía, bueno de toda nuestra alegría y toda nuestra indignación. De nuevo le estamos haciendo el llamado al gobierno de Iván Duque a que atienda las exigencias del Comité Nacional de Paro, que no es con conversaciones ni con métodos paralelos, sino sentándose con el Comité de Paro que se resuelve este conflicto social.